Iban a un centro comercial allá en Indiana cuando captaron con su celular estas imágenes de un objeto, un evidente objeto volador no identificado a muy baja altura y lo captaron con su celular. La imagen es extraordinaria. Aquí se la pongo a su consideración y además escuche la excitación de estas jóvenes. Le presento la información con Marilu Carrillo. Ellas están sorprendidas ante un contacto de primer tipo, un avistamiento ovni. En su pantalla el material captado con la cámara de un teléfono celular. Un evento inesperado para un par de chicas en un día que parecía normal. Este reportaje fue realizado con información del colaborador de Tercer Milenio, Santiago Iturria. Todo ocurrió a la tarde del 2 de marzo del 2015 en Indiana, cuando una joven de nombre Jasmine Potts con su acompañante conducían por la carretera. Aunque nublado, el paisaje era lo suficientemente claro para mostrar aquella brillante formación que parece estática. Fue entonces cuando Jasmine captó con su dispositivo móvil este material. Bueno, aquí tenemos un avistamiento de Indiana. No se pudo determinar qué era. Ellas dijeron que era un ovni enorme que los iba a invadir. Era un día muy nublado, muy invernal. Ahí está toda la nieve. Y ellas iban en este camino y de repente aparece este objeto que nunca habían visto. Miren con atención. Un acercamiento permite observar a detalle la composición. Al menos tres luces en formación horizontal, que a la distancia parecen de un tamaño considerable. Observe también las referencias, desde el espejo lateral del automóvil hasta los árboles de la localidad. La testigo publicó en sus redes sociales el video del avistamiento, que al momento de este reporte habría generado 57 retweets y mensajes relacionados con temor, sorpresa, cuestionamientos, historias similares e incluso comentarios alusivos a abducciones. Ella indica que aunque pretendía seguirlo, el objeto permaneció durante 10 o 15 segundos y después desapareció. De esta forma las redes sociales fungan ya como una plataforma de evidencias expuestas al mundo, donde la tecnología desmitifica el fenómeno ovni extraterrestre. Informó para Tercer Milenio, Marilu Carrillo.